Evangelio del Domingo, Lucas 21, versículos del 5 al 19. El Templo de Jerusalén era el centro de la religión judía. A ese templo peregrinaban los judíos desde distintos puntos para las fiestas religiosas más importantes. Allí, mediante el ritual de los sacrificios, obtenían el perdón de Dios. El templo y sus ritos religiosos constituían el centro de la espiritualidad y de la religión judía. Es allí en el templo donde Jesús va a anunciar su destrucción. No solamente destrucción física del templo, cosa que ocurrió alrededor del año 70 de la era cristiana, sino su sustitución, es decir, la sustitución del templo como centro de la vida religiosa judía. A partir de este anuncio profético de Jesús, a Dios no hay que buscarlo ya en el templo ni en la ley, estas dos instituciones que tenían un fuerte peso religioso en el pueblo judío. A Dios, como dice el evangelista San Juan en el capítulo cuarto, hay que adorarlo en espíritu y en verdad. Dios está en la creación, Dios está donde las personas nos amamos y servimos mutuamente. Dios está donde las personas trabajamos por construir un mundo mejor, es decir, siendo parte del proyecto creador de Dios. No lo busquemos a Dios solamente en los templos. Dios está en la vida, está, como decía, en el amor, en el perdón, en la solidaridad. Quizás hoy más que nunca, en que los cristianos han abandonado, muchos de ellos, el cristianismo, sea la hora de anunciar a Dios como Padre de amor, como Padre de misericordia, es el Dios que está en la vida, en la vida cotidiana, en la familia, en el amor, en el trabajo, en la esperanza de construir un mundo mejor. Ese es el Dios de Jesús y no otro. Ese es el Dios que queremos y que tenemos que anunciar. Que tengan un feliz domingo y recuerden, Diosito los ama y los bendice.